Horóscopo de Piscis para hoy, 18 de septiembre. Dirás que si a un proyecto y acertarás Piscis, sigue los dictados de tu intuición. Tienes un momento excelente para hacer alguna inversión importante, lánzate. Próspera tu economía. En el trabajo te vas a sentir bien, con comodidad y sin problemas, te irá bien. En el amor te sientes con seguridad. Si comentas tus preocupaciones con tu pareja, recibirás cariño y comprensión. Te plantearán vivir libre de ataduras estos días y salir a la aventura, pero será lo que tú decidas. En cuanto a tu salud, no exageres en tu dieta. Física y mentalmente te encontrarás genial, sácale partido a este día. Canaliza tu energía en cosas productivas, así no tendrás problemas nerviosos. Quieres cambiar algunas cosas de tu vida y si te lo propones, lo conseguirás, pero siempre pensándolo dos veces. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.